...de Buñol, que te enseñará a ver la música clásica de otra manera. Conducido por Paco y Rubén Carrascosa, repasará obras de todos los estilos y de todos los tiempos. Clas y todo, los viernes a las 8 de la tarde, en Radio Buñol. Clas y todo, los viernes a las 9 de la tarde. Muy buenas tardes, noches, señoras y señores, estimados amigos, oyentes y escuchantes de Radio Buñol, la 107.9 de la frecuencia modulada. Les saludamos desde el programa Clas y todo de hoy, viernes 16 de octubre de 2020. Con ustedes un servidor, Paco Carrascosa, que cuenta hoy con Rodrigo Puché en los controles y, todavía sin Rubén, por seguridad en tiempo de segunda ola de pandemia COVID-19. No podemos bajar la guardia. Segundo programa Clas y todo que emitimos en la nueva temporada anual, que ha comenzado en octubre, y dentro de la nueva normalidad, que desde luego no resulta nada normal con la que está cayendo. Y, además, deberíamos celebrar también nuestro primer aniversario. ¿Cómo pasa el tiempo? Comenzaremos hoy nuestro programa semanal rindiendo un merecido homenaje y un afectuoso recuerdo a un ciudadano de Buñol fallecido en estas últimas semanas que tiene el gran honor de ser hijo predilecto de Buñol en reconocimiento a sus méritos personales y profesionales, un ejemplo de lucha, superación y una capacidad intelectual extraordinaria. Siempre acompañado y cuidado por Rosa y Modesto, sus padres, y por su hermano Javi. Sí, todos estamos con vosotros en estos tristes momentos. Pablo Cusí Sierra era, además, un gran aficionado al fútbol, fiel seguidor del Club Deportivo Buñol y de los Leones del Bilbao, pero su gran pasión, sin duda, era la música. Para él dedicamos el primer número musical de hoy, y no podría ser otro que la composición que Francisco Grau Vergara le dedicó y que tituló All Vap, que es el nombre de nuestro homenajeado escrito al revés. All Vap le sirvió a la Banda Sinfónica del Centro Instructivo Musical de Armónica de Buñol para conseguiros un primer premio y mención de honor en la sección de honor del Certamen Internacional de Bandas de Música de Valencia en la edición del año 1994. Pablo, tu All Vap, tocada por los hitros, con la batuta de su entonces director, Luis San Jaime Meseguer. Pablo, All Vap, descansa en paz. Pablo, All Vap, tocada por los hitros, con la batuta de su entonces director, Luis San Jaime Meseguer. Pablo, And C New Knocks Pablo, All Vap, tocada por los hitros, con la batuta de su sendsadem女 aves Pablo, Guión Meseguer. Pablo, And C Protocols y Napoleón Park. y losульamed. Campe Edwards공í, Santos que la Cantanta de Energie, Pablo, Has气gu IF factorsAcEP, de Oficina GO ! Pablo, Arturo Android Pablo, Año� Pueño Once Beatriz y Emblaughing Amén. 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 Hemos escuchado con intensa emoción Orvap obra que Francisco Grau Vergara escribió y dedicó a Pablo Cusí Sierra interpretada por la banda sinfónica del Centro Instructivo Musical. La Armónica de Buñol, dirigida por Luis San Jaime Meseguer. Y vamos a aprovechar la ocasión para seguir escuchando a esta banda interpretando la otra obra que presentaba en aquel certamen de Valencia en 1994 y que se trataba de la consagración de la primavera de Igor Stravinsky y que sonaba así. Amén. 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 ya olvidados y componiendo su propia música para tocar con ellos. Hay instrumentos abandonados que encuentran a personas y personas que encuentran instrumentos. Hay instrumentos que encuentran nuevas músicas y músicas que encuentran nuevos instrumentos. Son las sabias palabras de Dimas Ruiz, director de la Real Filarmonía de Galicia, que acompaña a Abraham Cupeiro en este disco. Escucharemos música tocada con rarísimos y antiquísimos instrumentos como el cárnix, el cornu, la corna, el corneto, la frula, el cabal, la frula mare, la flauta dupla, la tilinca, la gaita pastoral, la union pipe, la border pipe, la uilean pipe y no sé cuántos más. Conozcamos varias composiciones del propio Abraham Cupeiro, músico gallego, con la Real Filarmonía de Galicia que dirige Dimas Ruiz. La Real Filarmonía de Galicia que dirige Dimas Ruiz. La Real Filarmonía de Galicia que dirige Dimas Ruiz. La Real Filarmonía de Galicia que dirige Dimas Ruiz. La Real Filarmonía de Galicia que dirige Dimas Ruiz. La Real Filarmonía de Galicia que dirige Dimas Ruiz. La Real Filarmonía de Galicia que dirige Dimas Ruiz. La Real Filarmonía de Galicia que dirige Dimas Ruiz. La Real Filarmonía de Galicia que dirige Dimas Ruiz. La Real Filarmonía de Galicia que dirige Dimas Ruiz. La Real Filarmonía de Galicia que dirige Dimas Ruiz. La Real Filarmonía de Galicia que dirige Dimas Ruiz. La Real Filarmonía de Galicia que dirige Dimas Ruiz. La Real Filarmonía de Galicia que dirige Dimas Ruiz. La Real Filarmonía de Galicia que dirige Dimas Ruiz. La Real Filarmonía de Galicia que dirige Dimas Ruiz. La Real Filarmonía de Galicia que dirige Dimas Ruiz. La Real Filarmonía de Galicia que dirige Dimas Ruiz. La Real Filarmonía de Galicia que dirige Dimas Ruiz. La Real Filarmonía de Galicia que dirige Dimas Ruiz. La Real Filarmonía de Galicia que dirige Dimas Ruiz. La Real Filarmonía de Galicia que dirige Dimas Ruiz. La Real Filarmonía de Galicia que dirige Dimas Ruiz. La Real Filarmonía de Galicia que dirige Dimas Ruiz. La Real Filarmonía de Galicia que dirige Dimas Ruiz. La Real Filarmonía de Galicia que dirige Dimas Ruiz. La Real Filarmonía de Galicia que dirige Dimas Ruiz. La Real Filarmonía de Galicia que dirige Dimas Ruiz. La Real Filarmonía de Galicia que dirige Dimas Ruiz. La Real Filarmonía de Galicia que dirige Dimas Ruiz. Esperando que dirige Dimas Ruiz. La Real Filarmonía de Galicia que dirige Dimas Ruiz. La Real Filarmonía de Galicia. La Real Filarmonía de Galicia que dirige Dimas Ruiz. La Real Filarmonía de Galicia. La Real Filarmonía de Galicia. La Real Filarmonía de Galicia.